El que fuera director insular del área de salud en dos etapas distintas, Juan Manuel Sosa, defendió la gestión que Blanca Fraguela está llevando a cabo en el hospital Dr. José Molina Orosa, desmintiendo las críticas vertidas en las últimas fechas hacia el trabajo de la gerente del hospital. Blanca es una persona que yo he tenido problemas con ella. Yo creo que cuando uno está gestionando tiene problemas. Ella además tiene un carácter, porque además sabe lo que está haciendo. Y es una mujer que no pasa por el aro porque sabe lo que hay que hacer y que no por quedar bien admite lo que no haya que admitir. Yo tuve problemas con ella en mi primera época de gestor sanitario y tuve enfrentamientos bastante fuertes. Pero puedo decir que también, igual que estoy diciendo esto, puedo decir que a Blanca Fraguela le tengo un cariño a nivel personal enorme y una gran admiración como gestora de la sanidad. Es una persona que se ha enfrentado a problemas de huelgas, a problemas de déficit presupuestario, a problemas de excesos de presupuesto, a problemas de tener que expedientar profesionales de auténticas crisis sanitarias. En montones de situaciones ha visto cómo se han resuelto. Sosa, por otro lado, manifestó su alejamiento de las filas de coalición canaria y reconoció ciertas conversaciones para poder integrarse en las filas del Partido Popular. No he vuelto a tener saltos a la primera línea simplemente porque dentro de la coalición canaria no he interesado. O sea, yo ahora mismo soy un militante de los demás, base, base, porque no han querido contar conmigo ahora mismo para nada. Ha habido algunas conversaciones, ha habido algunos contactos, pero bueno, el futuro todavía está. Como decía Don Adolfo Suárez, el futuro está por escribir y en el presente podemos mejorar nuestra letra. Juan Manuel Sosa también puntualizó sobre la jubilación de los jefes de servicios llevado a cabo, recientemente asegurando que algunas sí se justificaban, pero que algunos de esos profesionales todavía tendrían una importante cabida en el sistema sanitario de la isla.